Bueno, ahí atención, 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 a ver, a ver, a ver, roja, el árbitro va a llamar a Cantera y va a echar a Maximiliano Cantera, nacional, expulsado, bueno, no lo encuentra Cantera, esto está roja para Cantera esto está terminado, querido Coronado, dale vos Miren, Marge Rodó, bueno, rico y barato, frutas y verduras, en primera calidad, pasamos Rodó, Quina Mina, comprobarlo vos mismo haciendo pedido por WhatsApp, 092-799-656, tiene que ser el chavo pintor de tu auto, ponerlo en manos profesionales y en talleres de mol trabajamos con toda la compañía en seguro, taller de apoyo al banco, seguro de estado llamanos o escribinos, 099-613-778, te atendimos al instante, el momento es ahora, notas chicas, colocamos tu Renault Quick Intense vos elegís el primer CV gratis o tanque lleno, y empadronamiento sin costos, te esperamos en Renault Punta Aniste también en Rocha, contactanos, Renault Punta de Viste, Punto Uy Bueno, hay algún comentario acá, entre los bolsos, que dice, nos conformamos con un cabezazo, ¿no? este, poquito nacional No, 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 la verdad, esto no tiene nada que ver, el final del partido con lo que fue nacional Ahora la pelota se pierde afuera, va a haber saque de meta para Peñarol Se anima por internet, gracias a Jotimoteo.com, 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 Jotimoteo.com Supercambio en Peñarol Presinda, gol, Rindacar, mucho más que una arrendadora Ingresa Carlos Rodríguez, se retira Canovio en el conjunto rival Presinda, gol, Rindacar, mucho más que una arrendadora Bueno, y Capucho, solamente dos cambios, ¿no? Dos cambios en un partido donde Nacional fue un desastre y no le salió nada, la verdad, inentendible Capucho, gran responsable de esta serie, sin duda alguna, lamentable lo del técnico de Nacional en esta serie Cae sobre el área, gol, gol, gol de Nacional Corujo Corujo logra empatar, y atención, sobre el descuento Menchi Habrá una más, por favor, te pido Y ojalá, ojalá del tiempo, por lo menos como sea, ¿eh? Como sea, gran cabezazo de Corujo Y por lo menos un gol para que Nacional gane el partido Adiós, polines infantiles, hay experiencia en elaboraciones muebles para niños y bebés Trato personalizado, calidad de precio, 0-9-2-3-14-7-7-5 Síguenos en Facebook e Instagram, Adrián Muebles Infantiles Señoras y señores, un gol que se grita a media, Menchi, porque seguimos eliminados Sí, es así, termina el partido, pero ese gol no alcanzó, vino sobre el final Y la verdad, de una pelota quieta La verdad, muy malo lo de Nacional a lo largo de toda la llave Bueno, un gol que se grita muy a medias, porque no sirvió para nada Nacional 1, Peñarol 0, quedamos eliminados Y bueno, Peñarol quedó en los cuartos de finales de la Sudamericana Un pésimo partido de Nacional en el parque Un pésimo partido de Nacional en la cancha de Peñarol Que termina ganando 1-0 Sobre el final Que maquilla realmente Yo creo que el resultado dice mucho más de lo que fue, lamentablemente Sí, 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 muy mal desempeño de Nacional Hoy, inclusive, creo que el técnico hasta tomando peores decisiones que el otro día en el Gran Parque Central La verdad, haciendo solamente dos cambios En un partido donde no salió nada Donde prácticamente no pateamos al arco Guardándose a Alessandro Un jugador que trajimos para estas instancias decisivas Estas instancias difíciles Guardándoselo en el banco Un planteo que no le salió en el Gran Parque Central Que tampoco le salió hoy aún con los cambios metiendo mano en el equipo La verdad, un panorama bastante oscuro El de esta serie para Nacional Que sigo insistiendo Ante un Peñarol Que no es más que nosotros No es mucho más que nosotros Sí lo fue a lo largo de 180 minutos Pero que esta derrota tiene mucho más que ver Con las decisiones Y las debilidades Y los rendimientos en Nacional De lo que realmente hay de ventaja O de diferencia Entre los dos planteles Creo que el resultado De 2 a 1 allá Y 1 a 0 acá No refleja la superioridad que tuvo Peñarol A lo largo de los 180 minutos Al estadio vino todo el mundo Vino Santos Vino Cecilio Vino Feizán Vino Feizán Un buen amigo en tu mesa Cuanto más compras menos pagás Macromercado 30 años comprando más y pagando menos Macro y negocio Toda la ropa nacional y hombro Y la camiseta de lincha La cosita en Time Out En otro día locales Cordón Unión Goes Paso Molino Centro Envíos al interior Exterior www.timeout.com.uy Cada día más gente Elige Querubín Su visión de jabón en polvo Jabónico para la barroba Querubín Tiene un máximo de orden Empieza Por calidad de resultados Elegí Querubín Señoras y señores Hoy perdió Nacional 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 Lamentablemente Menchi Este triunfo no vale de nada Perdió Nacional Estamos afuera Y no nos debe No nos debe cegar Esto no nos debe cegar Porque creer que ganamos 1 a 0 Como que paga Que bien que jugó Nacional Fue muy malo lo de Nacional hoy Pero bueno Lamentablemente esto de De ganar no sirvió para nada Y no sirve para nada Ganar 1 a 0 Por lo tanto Para la estadística Dentro de unos años Como dicen acá Bueno puede pasar raya Y bueno Conformarse con eso Evidentemente ser muy Conformarse con eso Ser muy mediocre Pero nosotros somos hincha nacional Los mediocres no son hincha nacional Señoras y señores Menchi Un concepto final Y me voy a despedir Muy mala serie de Nacional Que termina Empatando 2 a 2 Pero el gol de visitante Nos termina dejando afuera Con este gol agónico Que vino en este partido revancha Una diferencia que hubo en cancha Quizás en este segundo partido O sin quizás No tanto en jugadas claras Más en el segundo tiempo Que aparecieron Algunas jugadas de Peñarol De contra Cuando Nacional estaba Más desnudo en defensa Y arriesgando Como tenía que hacerlo Pero creo que hubo Una clara superioridad táctica Creo que hubo una clara superioridad Desde el planteo De los dos partidos Después Rendimientos individuales bajos Adentro de la cancha Jugadores fuera de su puesto En el primer partido Jugando con 4 Zagueros En la línea de 4 En este segundo partido No dándole la chance Un minuto A Fernández Que se pare junto con Vergesio Guardándose a D'Alessandro En el banco Son un montón de decisiones Que en una llave Contra dos equipos parejos En dos equipos parejos Termina empezando Termina empezando Y Nacional Lo termina pagando Con la eliminación En un año Donde fracasa internacionalmente Queda fuera En fase de grupo De Copa Libertadores Y ahora queda fuera En octavo de final En esta llave clásica Donde quedamos Eliminados Un golpe para Nacional Que no va a tener tiempo De asimilarlo Ya tendrá Que ponerse a pensar En lo que viene Porque esto es Nacional Y me dirán ¿Qué me importa? Hay gente que va a decir No, no, importa Sí, importa Sí, porque El otro objetivo Que tiene Nacional Es en lo local Es lo que nos queda Bolsos Le gusta o no Es lo que nos queda Y tendremos que ir Por ese tricampeonato Esto será una mancha En el rendimiento del año Y habrá que hacer La autocrítica Y las variantes Que haya que hacer A todo nivel Como para que esto levante Porque si esto no levanta En lo local También vamos a seguir Perdiendo puntos Y se va a poner cuesta arriba